De un gran compañero, de un gran militante, que es el compañero Manolo Fernández. Yo quiero agradecerle a cada uno de las compañeras y compañeros que se han venido desde Bellavista y donde hemos podido hablar de la problemática que hoy hay, porque esta pandemia no solo trae problemas sanitarios, sino que ha traído problemas económicos, ha traído problemas sociales y fundamentalmente también este espacio político del peronismo en el cual nosotros, en vista a estas elecciones nacionales, en vista a las elecciones del año 23, asumiendo compromisos recíprocos. Venir a darle el apoyo político al señor vicegobernador. Y en segundo lugar, plantearle algunos temas de nuestro Bellavista querido. Hemos recibido de parte del vicegobernador el apoyo total y vamos a trabajar de acá en más, buscando la unidad, primero en la ciudad de Bellavista, que es lo más importante para poder recuperar el municipio. Y en segundo lugar, trabajar más comunadamente con cada uno de los dirigentes que se encuentran acá para darle soluciones a la gente que menos tiene y que más lo necesita. Expresaron su apoyo incondicional al proyecto, proyecto político de Ovaldo Jaldo, trabajando para el futuro. Toda la gente del este, en este caso la cabecera que es Bellavista, han venido a acompañarlo a todos los dirigentes, a nuestro querido vicegobernador Ovaldo Jaldo. Venimos a manifestar el apoyo total hacia la gestión del señor vicegobernador, como así también de las autoridades de la Cámara, a los señores legisladores. Se abrió las puertas a cada uno de los peronistas y a cada uno de los que forman parte de este Tucumán. Por eso el apoyo de Bellavista va a ser incondicional para el futuro gobernador de la provincia, Ovaldo Francisco Jaldo. Que nos da fuerza, nos reconforta y no hay duda que vamos a seguir adelante trabajando. Palabras de agradecimiento para Manolo, palabras de agradecimiento para cada uno de los compañeros y compañeras que nos están acompañando.